Hey, tú solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando, solo sé que estamos disfrutando, esta vida makes me happy Salud por toda la gente, que el ambiente está caliente, el pasado en el pasado, esta vida makes me happy Don't want no love, que es lo que dices, don't wanna give you my number, no lo analices I just wanna have a damn good time, do a pretty little dance with you Centre por la gente, que el ambiente está caliente, el abrigo de la gente, que el ambiente está caliente, 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 el ambiente está cal Muévelo, muévelo, muévelo Aquí no se pierde el tiempo, arriba, abajo, al centro, adentro Que esta noche estaré, que esta, esta vida makes me happy Boom, boom, make it pop, la bomba, pa-ra-pa-pa-boom, make it mama Todos para abajo, vuelta y otra ronda, esta vida makes me happy Don't want no love, que es lo que dices Don't wanna give you my number, no lo analices I just wanna have a damn good time, do a pretty little dance with you Wanna toss my hair, wanna make a stare, oh boy, go So put your hands on my hands, baby, muévelo La vida sooner than I keep, muéve, muévelo Put your money where you're my face, muévelo Muévelo So put your hands on my hands, baby, muévelo La vida sooner than I keep, muéve, muévelo Put your money where you're my face, muévelo Muévelo 3, 2, 1 Yo quiero que tú lo muevas, no aquel día Quiero sentir tu entrega, yo hago las rejas que brega La matadora, la disco llena Que se mueve y yo la miro, la presiono, la motivo Lo que tú quieras yo lo pido, lo que yo empiezo lo termino Déjame saber si lo vas a mover, dime qué vas a hacer Tú te tienes que encender, lo mueve y el disco lo quiere romper Anda suelta, déjate ver A mí me encanta tu forma de ser, ya baila y vacila, no para de beber Tú te tienes que encender So put your hands on my hands, baby, muévelo La vida sooner than I keep, muéve, muévelo Put your money where you're my face, muévelo Muévelo So put your hands on my hands, baby, muévelo La vida sooner than I keep, muéve, muévelo Put your money where you're my face, muévelo 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 Muah Gracias.